México, pero debido a la pandemia del coronavirus, se dio a conocer que se cancelaron algunos eventos importantes reconocidos a nivel mundial. Por ejemplo, no se va a realizar el Maratón de Berlín, uno de los más prestigiados de Europa. Estaba previsto para el 26 y 27 de septiembre. También se canceló el Oktoberfest, famoso festival de la cerveza de Múnich, que se realiza en la región de Baviera. Estaba programado para realizarse del 19 de septiembre al 4 de octubre. Y desde la Segunda Guerra Mundial, como dato, no se cancelaba este evento. Otras fiestas que se cancelaron y que son tradicionales, las fiestas de San Fermín, del 6 al 14 de julio, se realizarían en Pamplona, España. Y bueno, la última vez que se cancelaron estas fiestas, en este caso, fue en 1938. También la marcha del orgullo gay en Nueva York a finales de junio. Se cancela. Gracias, gracias, Cristal. Gracias.